La Alcaldía de Catamayo informa A inicios de la presente semana, gran cantidad de tierra se deslizó de la parte alta en el kilómetro 9 de la vía Catamayo-Loja, lo cual generó serios problemas de circulación. Ante ello, la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga informó que por la emergencia presentada, dispuso de forma inmediata que la maquinaria de la institución municipal trabaje en la limpieza de la vía. Nosotros con la maquinaria municipal hemos apoyado a los llamados del ECU 911 y la maquinaria municipal ha estado acudiendo a esas emergencias, haciendo la limpieza de la vía para poder dar un tráfico con tranquilidad, especialmente a todos los transeúntes que utilizan esa vía. La autoridad municipal dio a conocer que en varias ocasiones ha solicitado tanto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas como al municipio de Loja, trabajar en la vía. Al titular de esta última entidad, la alcaldesa le sugirió, según el convenio firmado el 15 de febrero del año en curso, devolver entonces la delegación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que éste a su vez intervenga en el mantenimiento de la carretera. Yo no sé si no analizaron el convenio de delegación que fue firmado por el Ministro de Obras Públicas y el alcalde de Loja, en el cual, a diferencia del artículo 4.6, dice Para todos los propósitos, las partes aceptan que la entidad delegante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, no transfiere, más solo delega las competencias. Las condiciones en las que se encuentra la vía Catamayo-Loja podría generar accidentes de tránsito. Por ello, la alcaldesa Janet Guerrero indicó que desde la próxima semana, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, procederán al bacheo de la vía, a pesar de que la responsabilidad, según el convenio antes mencionado, es del municipio de Loja. El día de hoy tuve la oportunidad de hablar vía telefónica con el director del Ministerio de Obras Públicas y hemos tomado la decisión del día lunes comenzar en un trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas a realizar el bacheo de esa vía. La vía Catamayo-Loja es utilizada a diario por muchos catamayenses y personas de otras partes que se trasladan a la capital provincial para realizar varias actividades. Ahí se justifica entonces la intervención del GAT municipal, recalcó la alcaldesa, y en lo referente a las aseveraciones de un concejal sobre que el municipio debe preocuparse primero por atender las necesidades locales, la autoridad señaló. El criterio de él, lo respeto, no lo comparto, pero no por un ciudadano, vamos a dejar de hacer las cosas y las obras que tiene que ejecutar el cantón Catamayo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.